Las cosas están bien como están. ¡Eh! ¿Por qué me tratas así? Disculpadme. Ven, ven, ven. Óyeme. Decime, decime la verdad, por favor. Yo te hice algo, te hice algo que no sepa. No. ¿Qué me podés haber hecho? ¿Esto es suyo? Por eso vine a ver a Gracia. Me estoy muriendo, nena. Muchísimas gracias por la bienvenida. Más que merecida. Lara, Valpadoci. ¿Y a qué empresa perteneces? Porque nunca te he visto por ningún evento, si no lo recordaría. Trabajo para Megabrokers. Ah, trabajás para Megabrokers. En vez de mandar a mi secretaria con los planos del califa, preferí traértelo yo. Ah, qué bueno. ¿Te acordaste? Sí, me acordé. Bueno, aprendí en mi vida que las cosas que realmente interesan es mejor hacerlas personalmente. Igual no dejo de pensar que una persona va a salir lastimada de todo esto. Martina. Sí, la verdad me duele un poco. Pero estoy seguro de lo que siento por vos cada vez más. Es un asesor. No puedes decir una canción contra él mirando el cielo azul tú eres la reina de los excesos la boca con más besos y menos corazón tú eres la flor del adulterio los labios del misterio la voz de la traición tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora tú eres una loca desalmada una mujer muy despechada la que nunca se enamora no tienes corazón no tienes sentimientos no tienes religión no tienes miramientos no te queda pasión tan solo sufrimiento y eres mala muy mala la reina de la mentira y eres mala muy mala y te llaman la malparidad y eres mala muy mala la reina de la mentira y eres mala muy mala y te llaman la malparidad y eres mala muy mala la reina de la mentira y eres mala muy mala Y te llama la malparidad Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Cansada Quería avisarte que tengo guardia hoy Así que no me esperes despierto, voy a llegar tarde Ah, bueno, entonces, ¿sabés qué? Voy a aprovechar para trabajar hasta tarde Porque tengo un par de cosas atrasadas ¿Era eso nada más? Sí, sí era para eso nada más Y para decirte que te extraño Bueno, yo también Te mando un beso grande Chau Hijo ¿Seguís unido? Sí, ¿por? ¿Quién es esta mina? ¿Qué vas acá? ¿Andara? Está bueno estrechar vínculos con la competencia, ¿no? Y de paso enterarnos en qué andan Es linda, ¿no? Es muy linda Es muy linda, sí Sí, nos puede ser muy útil también Sí, claro No, sí, no, pero... Lo digo en serio Estoy tratando de sacar algunas cosas, pero... Es muy hábil, es muy hábil ¿Y con una cena probaste? Cena Por ahora, a lo mejor un almuerzo de trabajo mejor Bueno Voy a seguir trabajando Suave, gracias Es un poco arriesgado que me llames acá De verdad Ya lo de Montepío le llamó mucho la atención Mirá si están rastreando la línea Tranquilo, pibe, tranquilo Estoy hablando de un teléfono neutral Hablando de Montepío Esa fue la única información que me pasaste ¿Y te parece poco? Todo me parece poco Nosotros somos una empresa en serio Así que si no querés quilombo Me vas a tener que entregar algo más Bueno, por eso mismo vayamos de a poco, ¿sí? Están muy alerta Vamos sumando de a poquito Dos más dos, cuatro, ¿sí? Te entiendo Muy linda la metáfora Ahora, fíjate que uno menos uno es cero ¿Entendés? Así que si no querés quilombo Me vas a tener que entregar algo más Perfecto, señor Yo ni bien tenga todo, se lo mando Quédese tranquilo Tengo que cortar, ¿sí? Así me gusta, Imola Hoy sin falta ¿Eh? Porque me vas a hacer calentar Y vos no querés que pase eso Bueno, muchas gracias Lo voy a tener en cuenta ¿Qué necesitas? Amor Necesitaba felicidad Un departamento, tres ambientes Y un auto a cero kilómetros No me vendría nada malo Te lo daría con todo gusto, hermosa ¿Pero a cambio de qué? De que cambies esa cara Estás muy preocupado últimamente ¿Qué? ¿Con quién estabas hablando? ¿Con unos megabrokers? No No, ¿por qué megabrokers? No Bueno, digo ¿No son nuestro enemigo número uno ahora? Sí ¿Qué es esto? Bueno, acá unas tasaciones Para que firmes Bueno, decíle a Germán Que las vengo a buscar en un ratito, ¿sí? Ok, nos vemos Adiós Chao, hermosa No Puede ser Lo único que tengo ¿Cómo? Lo único que tengo Se me viene a romper Nene, vos No seas tan árbola Doctora dijo Que me las tengo que poner Nene Bueno, que no entendés Que sale un huevo Esa desinyección Esa desinyección Nosotros no tenemos un peso Entonces, ¿qué querés? Pero a vos no te importa nada A vos no te importa nada De mí, nada Del bebé ¿Qué te importa vos? A mí sí me importa Sí que me importa Lo que pasa es que no puedo entender Cómo es indispensable Tener que darse una vacuna Eso es lo que no entiendo Sí, bueno Te lo digo por qué Yo no te lo quería decir Pero la doctora vio algo malo En los análisis, ¿sabés? Me las tengo que dar por eso Pero a ver si me entendés Los doctores siempre ven algo mal Porque ellos te quieren sacar plata ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Eh, eh, eh Que la doctora Figurón La atendió porque yo le hablé Porque si no, no le daban turno Hasta dos meses Sí, es verdad Y... ¿Y sabés lo que dijo? Específicamente Que lo que a mí me falta es ¿Qué te falta? Es hierro Eso ¿Cómo le falta hierro? Pero hierro le falta O un robot ¿Qué tenés un robot acá adentro? ¿Ves que te querés sacar plata Y vos te querés todo lo que te dicen? ¿No entendés? No, 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 no Es que, a ver Si yo no me pongo eso Esas inyecciones Que ella me lo explicó re bien Yo no sé qué me dijo bien Pero se ve que esas inyecciones Tienen hierro que le hacen bien a mí Y al Jonathan, ¿me entendés? Si no, que, que Porque yo sufro de anoremia Y yo... Ay, anoremia en el cerebro tenés vos Anemia Anemia Bueno, eso Anemia tenés vos Entonces te tenés que cuidar Y poner las inyecciones Pero yo lo que no entiendo todavía Digo, ¿cómo un ser humano Necesita de una vacuna Para vivir, para nacer? ¿Cómo? Antes no era así Y bueno, ahora es así Pero, ¿qué decís? ¿Vos qué te ponés a opinar Si no terminaste ni la primaria? ¿Qué tenés que decir vos? ¿Hacéle caso a la doctora Y callate la boca? De verdad, dale Dale que seguro que tenés plata ¿Qué plata? ¿De dónde saco? No tengo un mango Estas inyecciones son de oro No de hierro Porque fortuna, ¿saben? Dejame que no tengo ¿Ah, es eso? Claro Bueno, si es eso Si es por eso, ¿sabés qué? Yo te doy la plata Yo te doy la plata ¿Vos vas ahora? ¿Eh? No, no se la des ¿Qué no? Te la tenés que dar Ahí está No vale que no te la cargas El cerveza con... No me pegué Porque yo tengo plata No vas a tomar, ¿eh? Con tus amigos de esa plata, ¿ok? Sí Bueno Yo me voy a... Me voy a ir a comprar No toques nada, ¿eh? Em... Dame diez pesos Que te di todo lo que tenía ¿Cómo? ¿Para qué me das? Dame plata, Nene Que me tengo que ir a comprar Dame diez Te juro que cuando yo venda Todo lo que tengo para vender Te lo voy a devolver Sí, más vale Y no me digas más de... Vamos para el fondo Bueno Vamos para el fondo Anda, ¿por qué no vas a comprar ahora? Anda, compralas Dale Yo te espero en el fondo, dale Anda Olga Olga Olga, hace una hora que te estoy esperando Dale que tengo que ir a la empresa yo después ¿Está lista? Sí ¿Esta es tu mamá? Sí Pero qué linda mujer Muy linda Para mí era muy hermosa ¿Tenés la dirección? Sí, Alvear al 2000 Alvear Pero Alvear hay muchas ¿De qué localidad, Olga? Capital Federal ¿Repoleta? Sí Ah, ¿tu mamá trabaja en Recoleta? No, no trabaja ella Vive ahí ¿Cómo vive en Recoleta? En Recoleta Vive gente De muy buena posición económica Sí Bueno, dale Vamos Vamos, vamos Ay, no puedo Abrí la puerta, Olga No, no puedo Olga A ver Hace una hora que te estoy esperando Llegamos hasta acá Abrí la puerta y vamos ¿Sí? Ya te voy a comprar No, no, no Lino, no, no No insistas No puedo, no puedo, no puedo No puedo Un verdadero placer, Lorenzo Gracias Ahora cuando peleemos por un trabajo Vamos a tener más presente A quién le estamos ganando Cierto Ahora ganarles va a ser muchísimo más placentero A partir de este momento Ay, qué malo Qué malo Era un chiste, no te ofendas ¿Y Lorenzo? Sí Te traje acá la carpeta de Barracas Del presupuesto para que lo discutamos Bueno, perfecto Déjamela en el escritorio nomás Pero habíamos quedado en que lo íbamos a discutir juntos Sí, pero ahora estoy a punto de irme Lo hacemos mañana en todo caso Bueno, después te las dejo Gracias Y espero que haya mejorado tu pulso ¿Perdón? ¿Se conocen? Ay, sos vos Sí, soy yo Ay, qué horror Sí Ayer le tiré sin querer una copa Encima le manché todo el vestido Disculpame, no fue a propósito No sabía que era empleada tuya Está bien Después te dejo la carpeta Sí, gracias, gracias Chao, querida Pobrecita, ¿no? Tal vez tenía ese único vestido lindo Eh, ¿viniste en tu auto? Eh, no, está en el taller Pero me tomo un taxi No, por favor, yo te llevo No hay problema, te alcanzo No, no No quiero que te desvíes por mí No te quiero molestar ¿Y por qué me vas a desviar? En tu caso no sabés dónde vivo o sí No, no sé ¿Dónde vivo? Bueno, yo vivo en Fray Garmende Y el Mirante Fuentes ¿Conocés? No, no te puedo creer Yo vivo en el Mirante Fuentes y Santa Rosa Apenas dos cuadras No Pero sí, no se hable más Te llevo Ay, qué casualidad No entiendo ¿Qué hiciste? ¿Fuiste o no fuiste a comprar las inyecciones? No, está bien ¿Por qué no? ¿Cuándo me las voy a dar? Cuando el nene empiece la primaria Y la termine Porque él sí va a estudiar No va a ser burro como vos Basta, yo ya fui a la farmacia Pero sale el huevo y medio ¿Qué querés que haga? Son calas Nene, valen lo que valen Y vos la compras con la plata que te dio en bralda Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Vos quedé tranquila que yo La estoy por conseguir Vos déjame a mí Ay, ¿cómo? La estás por conseguir No te entiendo Nene, siempre terminás haciendo las cosas Como vos que le... Yo tengo mis formas de hacer las cosas No me rompa la bola Vos querés que labure Ahora basta No me jodas más Viejo ¿Qué haces acá sentado con las cartas? ¿Por qué no te vas a laburar? Porque les dije que tenía que acompañarte al doctor Qué vago ¿Cómo te gusta rascársela, eh? Me voy a bañar Si me viene gracia Avisame porque no le gusta que use el baño, eh Pasá el trapo Julito, querido ¿Qué haces, envidazo? Tomá Te traje lo que me pediste, loco Son las postas, ¿no? Las ferronatal, esas Ferronatal, sí Sí ¿Qué es? Vienen así, tal cual, viste Como en la farmacia Pero suelta Porque en el laboratorio Para sacarle un mango mal La vende sin cajitas Sin recetas, sin IVA La plata es lo que dijimos No sé que no un mango mal Ni un mango menos Yo no te voy a sacar nada En serio, posta Bueno, bueno, tomá Cualquier cosa si necesito más Te chiflame Yo voy a la casa del chaboneste Total desconfianza De acá del barrio Le venden a todo el mundo, viste Nadie se quejó Bueno, gracias Julito Bueno, no me salvaste La Jenny está armando Una fiesta en la del copo ¿Venís? Te aviso Dale Pero paso, paso, paso Yo voy a las birritas Dale Dale Si tú te vas Yo guardaré El dulce calor No dejaste a mi viejo A mí ¿Qué te hiciste hacer? ¿Me manchaste todo? ¿Me rompiste? ¿Por qué me perdiste? Me mueve, loco Te extraño tanto Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Yo también Tengo muchas ganas Gracias por ver el video. ¿Qué haces acá a esta hora? Martina. Adelante. Increíble. Increíble lo que me pasó. Qué bueno. Qué linda casa. O sea, bienvenida a mi casa. Sí, aunque me olvide las llaves de mi casa adentro y te tenga que molestar a esta hora. Pero bueno, son cosas que pasan. Sobre todo con todo lo que tenemos en la cabeza nosotros, lo de nuestro negocio. Sí, pero vos debés querer descansar. Quedate tranquila, tomate todo el tiempo que sea. Sos bienvenida en serio en mi casa, tranquila. Gracias. Dame, mamita. Ponete cómoda, por favor. ¿Quieres tomar algo? Café, té, algo fresco. Me encantaría, pero algo más fuerte puede ser. Digo, para superar este mal momento de las llaves. Ah, bueno. Entonces despreocupate, Olga. Bueno, permiso. Sí, gracias. Marchandoshin Tonics, ¿te parece? Guau, me encanta. A ver, mira. ¿Se puede fumar acá? Puedes hacer todo lo que quieras acá. Puedes hacer todo lo que quieras. Le estaba dejando unos papeles a Lorenzo que le dejo siempre, bajo llave. Ah. ¿Vos? ¿Qué haces acá? No, me cambiaron la guardia y vine a buscar a Lautaro. Me dijo que iba a estar trabajando hasta tarde. Ah, sí, pero no está. ¿No le avisaste que venía? ¿No lo llamaste? Sí, lo llamé al celular, pero no me contesta. ¿Tenés idea de dónde puede estar? No, no. Terminó temprano. Supongo que se había ido para su casa. Ah. ¿Sabés qué? Hace mucho que vos y yo no hablamos. Y te imaginarás que me resulta muy incómodo todo, ¿no? Trato de no imaginarme nada. Yo sí. Me imagino muchas cosas. Por favor, Hernán. ¿Sabés qué imagino? Que el destino nos puso a los dos otra vez acá, solos. ¿Por qué no dejamos las cosas como están? Porque ninguno de los dos está en condiciones de repetir nada. No estás bien. No te veo bien. No te veo bien con Lautaro. No sos feliz. Mi relación con Lautaro es un tema. Vos sos su amigo. Y yo... ¿Y qué? Decime. Que yo... Que te escuché hablar con Bárbara el día de mi casamiento. El día de tu casamiento dije un montón de cosas. Estaba borracho. No te estoy juzgando. Simplemente te estoy diciendo que sé lo que sentís por mí. Que no voy a jugar con vos. No quiero lastimarte. La noche que vos y yo estuvimos juntos, vos sabías lo que a mí me pasa. ¿Qué? ¿Y no te importó nada? Esa noche cometí un error que no voy a volver a repetir. Perdóname. Hola, soy Lautaro Uribe. Después de la señora, déjame tu mensaje. ¿Hola? Hola, rena. ¿Dónde estás? En casa, Esme. ¿Vos? En el hospital. Te quería avisar para que no te preocupes que tu abuela está en la iglesia. ¿A esta hora? Sí, había una novena o algo así con el padre Marcelo. La acompañó la Jennifer, pero me parece que tiene para toda la noche. Bueno, bueno. Gracias por avisarme. ¿Vos estás bien? Sí, todo bien, todo bien. Hablamos después. Un besito. Si vos no venís a mí, yo voy a vos. Doña, muchas ganas de verte y vine. ¿Te hice mal? ¿Me crees si vi va a ir a hacer lo mismo? Te creo. ¿Sí? Sí, te conozco cuando me mentís y ahora no me estás mintiendo. ¿Y si te digo que me hagas el amor? Te dije, la verdad te mentí. Donde tú estés Te escucharás mi corazón Te nombraré Al viento de la soledad Me sentirás Llorando en las noches sin final Si tú te vas Contigo irá Contigo irá Cada ilusión Derrumbarán Paredes de nuestra relación Te buscaré Mirando al cielo azul Te llamaré Cantándole a la luna Cantándole a la luna Si tú te vas No tendré luz de oscuridad Si tú te vas Un triste silencio se huirá Si tú te vas Tonta Tonta, tonta Yo no diría que esa es la palabra adecuada para vos No ¿Y qué palabra es adecuada? Inteligente Bella Y hasta me animaría a decir feroz Upa Feroz Yo cambiaría feroz por Intensa Intensa Brindemos Brindemos por intensa No, brindemos por los hombres Que no le temen a las mujeres intensas Igual disculpame ¿No sería un poco pronto un gin tonic para vos? ¿Me estás cuidando? Espero que no se diga que la competencia es salvaje Entonces Esta ocasión merece una pequeña licencia Además ya le estoy dando Demasiado tiempo a los médicos Otro brindis Otro brindis Bueno, contame Después de lo que al IFA Te contrataron de mega broker ¿Y tienen algún proyecto en la región? ¿Ah sí? ¿De esa envergadura? No No Me parece que el mercado argentino no da No, no Sí, ya lo sé Pero algún proyecto parecido para el mercado local ¿Tienen algún socio local ustedes? Bueno Algo de eso hay Igual vos estás sugiriendo hacer algo en conjunto Lo estás sugiriendo vos Bueno Yo seré intensa Pero vos sos hábil ¿Entonces? Entonces Yo necesitaría ir al toalete ¿Me decís dónde es? Por supuesto En el pasillo aquel Al fondo A la derecha Como siempre Un baño tradicional Permiso Por favor Señor, necesita Ay, pero ¿qué hace tomando eso? Yo le preparo un té Olguita, por favor Tenemos invitados Cuando me jubile Tomo el tecito, ¿eh? Lautaro tiene quien salir Ah Lara, teléfono Atendemos, debe ser el cerrajero seguramente Creo que dejé el teléfono por el sillón Hola Sí, no, no hay problema La señora está ocupada Puede dejarme el recado a mí Ah, sí, cómo no, cómo no Enseguidita estamos yendo por allá Era el cerrajero, ¿no? Exactamente Y nos está esperando en la puerta de tu casa ¿Qué? ¿Me acompañás? Por supuesto Te llevo ¿Vamos? Gracias de nuevo Por favor Te amo Te amo Te amo Te amo Ya te dije que la conseguí Basta Pero, ¿dónde la conseguiste? No me dijiste Quiero saber ¿Qué es eso? El moro y Vanessa ¿Eh? Moro y Vanessa Sí, moro acá Porque vive en la pieza del fondo ¿Qué es la pieza del fondo? ¿Y qué carajos en tu casa? Es que a Meralda le dio pena a la novia Que está embarazada Porque su casa no sé qué tenía Entonces vino para acá Te tenés que ir ya Porque no te puedo No, Meralda está en el hospital Y gracias se fue a la iglesia con mi hermana No, no, no No, no, no Me hacéis ladrona Vení ¿Quién está ahí? Soy yo, moro Tranquilo ¿Qué hacés? Estás tranquilo ¿Qué hacés encerrada ahí, nena? ¿Con quién estás? Nena, estás de vos al mundo A pelear con Vanessa Déjame de joder Está con alguien Está con alguien ¿Con quién estás, nena? ¿Estás con un chabón? ¿Qué te importa? Estás hablando Vení para acá ¿Con quién estás, nena? Basta ¿Eh? Vos tres tipos acá adentro Voy a entrar, ¿eh? Déjame de joder Vamos para la piecita Voy a entrar Andate de acá, moro Pero andate de acá Que es mi pieza ¿Por qué no te vas con Vanessa Para allá? Tomátela Pará ¿Estás contento? Siempre me hacés lo mismo, ¿eh? Siempre me hacés lo mismo Parado Ay, señor ¿Cómo le fue con la llave? Bien, bien, bien El cerrajero lo abrió en un minuto Bueno Yo le estoy preparando Una pechuguita hervida Y puré de zanahorias de cena No, Olga Comida de hospital No, no quiero nada Ay, pero es lo que dijo el médico No, lo que dijo el médico Lo que dijo el médico Está bien lo que dijo el médico Pero no te preocupes Después yo en todo caso La recaliento Ahora no me dan ganas No Se la estoy calentando yo Y cuando siente el olorcito Le van a dar ganas de comer ¿Será posible? No se puede decir que no, ¿eh? Olga, Olga, Olga Una preguntita Contame, a ver ¿Qué te pareció Una mujer esta que vino hoy? Ay, señor No tuve tiempo Ni de hablar con ella Ni de observarla detenidamente No, pero a ver La primera impresión que tengas Lo primero que te viene a la mente Bueno Me pareció una muy linda mujer Muy elegante ¿Qué más? Y, bueno Más adecuada para usted Que la señorita Renata Si me permite decirlo A mi modo de ver, ¿no? Mi interés es profesional con ella Yo voy a estar a punto De hacer un negocio En los próximos días Menos mal Porque en realidad Me pareció como un poco artificial Como si estuviera actuando Todo el tiempo Ah, bueno Menos mal que no la pudiste ver detalladamente Cuando lo hagas Decime cuánto tiene En la cuenta bancaria Entonces Bueno, por algo Me pregunta a mí, ¿o no? Sí, tenés razón Tenés razón Y en eso de la comidita También tenés razón Ya el olorcito Me está dando ganas ¿Vio? Hijo, qué tarde llegás ¿Viste en la empresa? Es que me voy a dormir Porque estoy muy cansado Bueno, arriba te espera tu mujercita Que también está muy cansada Bueno Nos vemos después ¿Hasta mañana? Me lo está haciendo trabajar mucho el nene Hace rato que dejó de ser un nene Decime ¿Lo ves bien vos? Doña, muchas ganas de verte y vine ¿Hice mal? ¿Me crees si me iba a ir a hacer lo mismo? ¿Te creo? ¿Sí? Sí Conozco cuando me mentís Y ahora no me está funcionando Y si te digo que me hagas el amor Te dije, la verdad te mentí Te amo Te amo Te amo Te amo El frío, ¿qué haces? Era de Dios ¿Qué haces vos acá? No, no me siento nada bien Estoy como destemplada ¿Viste? Tenía medio fiebre Y me están reemplazando Y vos casi despiertas Yo no me podía dormir Gracia, ¿ya volvió? No, sigue en la iglesia Debe estar hablando con el padre Marcelo Y bueno Mal no le va a venir A ver si le arregla un poco la cabeza Le pide perdón a la hermana ¿No la fue a ver? No, que la va a ir a ver Ni le importa cómo está Nada Qué mala Gracia es mala Mala Y bueno, sí La verdad que sí Mirá el fardo que se cargó la tía Mirá el de ese libro Hace cuatro meses lo estás leyendo Terminála, boluda ¿Qué te importa? Bueno, eso Ni le importa saber si está muriendo ¿Sabés qué? Yo creo Que Gracia tendría que haber ido en cana En vez de Mirna Y Mirna quedarse con nosotros Si hubiésemos hecho nego ¿Qué decís, nena? ¿Qué decís? Pero te lo digo en serio Mirá cómo nos quería la tía Mirna ¿Y Gracia qué? ¿Le mató al marido? Ay, por favor No digas pelotudeces Por ahí fue en defensa personal ¿Qué sabés vos? Si el tipo la quería violar A lo mejor tu abuela era hermosa Cuando era joven A lo mejor él estaba enamorado de ella O, o, o peor Ella ha enamorado de él ¿Ahí no está la boluda? Cará, que están en cara las boludas Digás así, de tu abuela Lo voy a pagar Mirá lo que estás diciendo Pero no está diciendo nada, nada ¿Qué? El amor es así, es loco ¿Cómo decía la abuela cuando repartía caramelos, eh? Al que le toca, le toca La suerte es loca ¿Qué decís pelotudeces? No estoy Tú estás tarada hoy Pero si uno se enamora de quien sea Sí, o sea, o sea, ¿qué? Buah, mirá quién habla Bueno Mirá quién habla La que se enamoró de la última persona en el mundo Que te habrías imaginado enamorarte Bueno Si sabré de eso, yo ¿Qué? Julio, el padre Marcelo Buah ¿Qué? Cortala Bueno, ya la corté Pero es verdad Y cuando le voy a atender el celular que veo No sé, decímelo porque no está Las llaves de su casa dentro de su cartera Ah, bueno O sea, que te mandó fruta No vivía a dos cuadras de tu casa entonces, como decís No, no, eso era verdad, eso era verdad Pero después la compañía y el cerrajero Lo curioso es que tuvo que gastar una fortuna Para que este cerrajero le abra la puerta Con sus llaves en la cartera Ah, bueno, ahora le tirás un rayito congelante, chaval No, todo lo contrario Le seguimos el jueguito Vamos a comer, nos hacemos amigos A ver quién espía a quién, ¿qué les parece? Vos sabrás, si te diviertes el jueguito me tiré para adelante Yo la fletaría Uy, tú Viví la vida con más calma, querés Ah, The Winner is ¿Qué vino el ganador? ¿Te acordás de la semana pasada? Son morbosas, te gusta revolver en la herida Lorenzo, estuve viendo los informes que me mandaste sobre San Antonio Río San Antonio Me parecen muy interesantes, ¿eh? Sí, a mí también Lo único, ¿esos terrenos no se inundan? Eh, sí, pero los alrededores no Este es un lugar ideal para hacer un club de campo con laguna en el medio Y náutica, y está muy cerca de la ciudad Está bueno ¿Y qué piden? ¿Quién es el dueño? Yo estuve averiguando algo de eso Está en sucesión Y son muchos los herederos, así que supongo que se lo van a quedar sacar de encima cuanto antes Claro, por eso quiero aprovechar el momento Nadie está mirando, así que podemos sacar un buen precio Te quedaste calentito con lo de Montepío, ¿no? ¿Y qué te parece? No, además quiero que Uribe Propiedades lidere un emprendimiento importante Pero ojo Que no vuelva a pasar lo mismo que con Montepío, ¿eh? Tiene que haber secreto, discreción absoluta Yo, tío, la verdad, Lorenzo, no creo que haya gente con mala leche en la empresa Eso se filtró porque se filtró Yo pienso igual que Hugo Sí, sí, yo también De otro modo estaría pensando que hay un traidor en nuestra empresa, en nuestra familia Lorenzo, quiero decirte que por más discreto que seamos con las averiguaciones que yo hice sobre lo de San Antonio Se puede filtrar igual esto No, sí, por supuesto Bueno, de todas maneras, por eso te lo delegué a vos Cuanto menos gente sepa de todo esto, me quedo más tranquilo ¿Eh? Bueno, vamos Así que no perdemos tiempo Movámonos rápido, que no podemos fallar Coincido Bueno, quedate tranquila, no te va a doler nada Esto le va a hacer bien a la panza Vos quedate tranquila Yo le puse mirá, y si crees a todo Montepío, nadie se quejó No, yo ya sé Lo que pasa es que ¿Sabes que yo me estoy viviendo muchas cosas? ¿Me entendés? Que me falta el aire Que me meo cada dos por tres Que no paro de comer, que me siento gorda como una vaca Y ahora la inyección No sé si tanto necesito ahora Pará, ¿por qué echas el artista? Dejá, echate el artista, no te quedas bien Pero, ¿por qué no la terminás vos? Que así no colaborás Andáte a buscar el hierro Escuchá, estoy súper rebona, ¿no? Re rebona Pana, estás preciosa Estás hermosa Vas a ver que no te va a doler nada Vení ¿Y dónde? ¿Dónde me vas a pinchar? Esta es una inyección intramuscular No Así que quedate tranquila Pará, pará, no Yo sé, acá, háblame No me dejá la doctora a un lado Con confianza como somos, ¿eh? Vané Decímelo, ¿dónde? El culo, Vané El culo Tomás, acá ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás así? ¿Y la caja? ¿Esto te lo dieron así? No, la caja se la tiré Porque no me entraba en la mochila ¿Qué querés que haga? ¿Para qué la querés la caja? ¿Dónde la compraste, moro, esto? Ahí, en una farmacia en el centro Una farmacia re caleta Pagué fortuna por esta Esta cosa Inyección, no sé Sí, me imagino que no lo vas a joder No mirá que es la vida del Jonathan La que está en riego ¿Cómo voy a joder con eso? ¿Cómo vas? Dale, ponete, Vané A ver Por fin te encuentro ¿Dónde estabas? Me asistaste Acá está ¿Me estás evitando? ¿Cómo te voy a estar evitando? ¿Qué pasa entonces? Es que nada, anoche estuve pensando y... No quiero que pienses en nada Quiero que sientas Bueno, pero está bien Pero yo lo que estuve pensando Porque no lo puedo evitar No puedo evitar Nada, es que me parece Que tenemos que mantener Una distancia Separarnos un poco, nada más ¿Me estás hablando en serio? Sí, por supuesto ¿De qué distancia me estás hablando? Bueno, nada Digo, mantener... ¿Sos otra persona ahora? No soy otra persona, Lautaro Entendeme Yo no soporto que estés con otra mujer No lo soporto Y me hace mal Entonces yo prefiero que mantengamos Una distancia por lo menos laboral Está bien Yo te entiendo Es algo que yo tengo que manejar Y tengo que resolverlo Pero dame un poco de tiempo Tené un poco de paciencia Yo tengo toda la paciencia del mundo Pero mi distancia No quiero una distancia Un carajo ¿De qué me estás hablando? Yo te veo y tengo ganas de estar con vos Tengo ganas de besarte, abrazarte Yo también Sí, distancia me hablás Yo te amo Yo también te amo Sí Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos Y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia Y controlas tus caricias Con una cara Es mala, muy mala Y te llama la malparidad ¿Qué pasa? ¿Ya no me miras? Comportate bien, por favor Bueno, por lo menos Podrías registrarle que estoy acá, me parece ¿Estás contento así? No Pero si me das un cafecito Estoy más contento Tengo que hacerle Una al señor Troncaro Y al señor Lorenzo ¿Sí? Hacete lo vos, querido Yo soy joven Dale, Marcia Te estoy pidiendo un cafecito Haceme un cafecito Y vos me haces un café Y yo te doy lo que a vos te gusta ¿Qué te parece? Por favor Estamos en la oficina Seriedad Yo me refiero A un conito de dulce de leche No sé qué pensás Está bien, te hago uno Pero portate bien Yo me porto bien, Marcia Con vos Siempre me porto bien Y para vos Decime no soy Como una especie De cono dulce de leche Permiso El destornillador este No, ese es el plan Por eso Está perfecto lo que dice El chico este Es así Yo no sé nada De herramientas No, Marcia No Que es como un conito De dulce de leche Para vos Vos sabés Que no te lo tenés que comer Y te lo querés comer Qué impertinente Que sos ¿Qué pienso que viste? Horrible lo que vi Al final era verdad Lo de los rumores La motocopia No, no era Bueno, en ese momento No pasaba nada con Lautaro Te lo juro Que nos pasaba nada Yo te digo Me siento una estúpida Una ilusa Una ingenua Que me creí que era verdadero Tu amor con Lorenzo Pero si era verdadero Si era verdadero Yo lo que siento por él O lo que sentía por él Era verdad Te lo juro No, no, no Te estoy mintiendo En serio Créeme Te juro que no lo puedo creer Te juro que digo yo La que me equivocé soy yo Porque las chicas Hablan peste Vos sabías Y yo siempre estoy de tu lado Siempre Y vos le querés Y ahora no sé qué pensar Renata Pasamos mil juntas Mil Bueno, entonces Te lo pido por favor Créeme Siempre fue sincera Con Lorenzo Te lo juro por mi abuela Te lo juro por mi abuela Que nunca le quise mentir Nunca quise que pasara esto En serio Me enamoré Me lo crucé Y me enamoré ¿Vos te das cuenta En el baile que te metiste Lorenzo Lantaro es casado Y Lorenzo tuvo un ataque cardíaco Sí, por eso Si se entera Imaginate No, yo trae otro bobazo Bueno Bueno, yo te voy a cubrir En esta Porque sos buena mina ¿Entendés? Y yo creo en vos Pero es la última Bueno, gracias En serio Te re gracias Sé que la estás pasando mal Pero basta Basta, ¿eh? Cuando digo bato, basta Ah, Marcia Señor Quiero que me hagas Un favor especial Necesito que me averigües Dónde almuerza Lara Valpadoci Ah, sí Creo que dejó El número de su asistente La llamo y le pregunto Sí, sí Pero no Justamente lo que no quiero Es que sepan que soy yo El que está averiguando Llamá a Megablog No, está bien No me explique más, señor Está bien Yo le voy a conseguir el dato Pumelo Gracias, Marcia Gracias Ah, permiso Sí, claro ¿Te puedo molestar un segundo? Por favor ¿Crees tomar un asiento? Sí Gracias Quería preguntarte Si podías revisar El tema de Noelia Noelia Alvarracín Pero si eso ya es caso cerrado Renunció Ya sé Pero el trabajo que le prometieron Se cayó Y está pobre sin hacer nada Ah, bueno, bueno Pero pasó todos los límites Antes de irse de acá Ya lo sé, Lorenzo Pero sabés cómo es Noelia Sí, sí Y a pesar de todo Es muy buena lo que hace Y creo que la necesitamos ¿Vos creés? Sí, creo ¿Pensás que se puede hacer algo? Bueno Está bien Que vuelva a la empresa Pero va a tener que empezar de abajo Perfecto Dale, dale Llámala para que vuelva hoy mismo Gracias Gracias Eh, ¿tenés tiempo para un café? No, no mucho Pero si querés vamos a la máquina No, no, no Estoy hablando del bar ¿Tenés tiempo para ir al bar? No, para ir al bar no No ¿Qué pasa? Eh, no quería que hablemos un poco Porque bueno, no nos cruzamos de noche ni esta mañana Entonces Eh, ¿qué hablemos? Sí, tranquilos Un poco Tranquilos Sí, bueno Eh, necesitaba hablar un rato Eh, no sé Que estemos solos Y que no haya nadie Consultorio Entra y sale gente No Pero bueno, es el único lugar Tranquilo donde podemos estar No, bueno, almorcemos Almorcemos No, no No sé si puedo No podés No ¿Por qué no me decís qué pasa? Es que quiero Doctora, el paciente es la 218 No es urgente Voy Perdón ¿Ahora qué haces vos con tantos remedios? ¿Sí, pa? ¿Qué no querés? Los traigo porque son las muestras gratis Que me dan del hospital Y los llevo ahí A la salita Para la gente que más las necesita ¿Viste? Sí Y fíjate ¿No hay hierro pa' mí? Ahí No, Vane ¿Qué tocas? Si abría hierro ya te había traído yo Además lo pagué yo No sé Que te quejás Y todavía ni me devolvieron la guita a ustedes Bueno, bancá un poco Che, capaz que mañana te lo podemos dar Ahora Tengo que tener buena mano Para la inyección Porque la verdad Es rellena ahorita que la estoy sintiendo ¿Viste? Es de eso que el hierro duele mucho, eh? Si te decía capaz que ni te lo dabas Sí, duele y además es como que te marea Porque la cabeza me la dejó de un lado para el otro Con los pies más cansados que nunca No, pero eso no es del hierro, Vane Eso es del embarazo ¿Estás segura? Sí, eso es otra cosa ¿Y por qué estoy como medio amarilla? No me ves que me viene el espejo recién ¿No estás como más amarilla? Sí, un poquito amarilla estás No puede ser ¿Por qué no vas a ver a la doctora? ¿Por qué no? Porque para mí es del embarazo seguro Pero no seas bestia ¿Qué sabés vos del embarazo? Si no viste, tiene un médico Anda a verla Te juro, no veo la hora de que nada Categuacho Y si más que te digo Que Moro ni me quiere tocar últimamente Es una alegría enorme Ver la cantidad de donaciones Que ha hecho la gente Y no solo un motivo de felicidad Para el padre Ferronato Sino para nosotros Que estamos aquí Subé, 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 subé ¿Quién es? Vamos a acercarnos a hablar con él Padre, buenas tardes Una vez más la solidaridad ¿Es noticia? Sí, sí, claro Olga, ¿qué vas a preparar? ¿Estás preparando? ¿Esto falito o algo? No ¿Una milanesa de rinoceronte? ¿Tornillos a la salsa? No Olga, no me estás prestando atención ¿Qué estás mirando? Ay, no, no Correte, niño Correte Le agarró la mística ahora No, no Es un sacerdote Yo lo conozco este sacerdote Que venía a mi casa Gracias Hace años ¿A tu casa? Sí Sí, porque mi mamá presidía la obra benéfica de él Sí, vino varias veces Ay, es como hacer un viaje en el tiempo Esto es una señal Señal de que? Shh Pará Pará ¿Dónde vas? Me voy Me voy a llevar los remedios a donarlo con el chaco ¿Eh? ¿Hasta ya? ¿Ahora? La tengo que sanar a la abuela, ¿eh? Chao Chao ¿Sabés que eso es una señal, Olga? Dejá ese cuchillo que vas a asesinar a alguien Esto es una señal Porque tal cura Nombrás a tu mamá Te lo reto Lo traes en el tiempo ¿Eh? Esto significa que quiere decir Que tenés que ir a ver a tu madre Ay, no Qué señal Sí Son señales Son señales ¿Dónde está ese cura? No sé ¿Y a quién importa? Capaz que sí importa, Olga Muy bien la carpeta esta, ¿eh? Viste que quedó bastante linda, ¿eh? Sí Muy bueno Me lo voy a llevar para Madero Azul No, 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 Pipito Esto es para Renacho Porque tiene una reunión de Coaglan enseguida A vos si querés te hago una copia, lo sumo Dos copias ¿Qué copias? ¿Cuántas copias? ¿De qué yo que soy? El segundo acá No, vos que segundo sos flor de piratón ¿Yo qué soy? Perdón ¿Qué le estás diciendo a mi marido? Ah No, el Lo estoy cargando Porque él se la pasa diciéndome piropia Vos lo conocés a tu marido como es Tremendo, bravo, bravo, bravo Ah, se ponen las dos juntas en contra mí No, no, no Si querés me voy Te dejo en la igualdad de condiciones Péguenle Chao, Martí Qué sorpresa Sí, terminé un rato antes ¿Vos querías hablar? Mira, en este momento estoy un poco complicado Tengo una reunión ahora Tengo que terminar cosas para llevarme para la reunión Bueno, bueno Seguimos desencontrados Sí, no es un buen momento Perdón, perdón Sigan, siguen No, está bien ¿Qué es? ¿Sabés qué? Eso es lo que tenemos que hacer Tenemos que construir buenos momentos Estaba pensando en esto de buscar un bebé Perdón Perdón No pude dejar de escuchar ¿Qué? ¿Me están por hacer abuelo? Lo hablamos Recién empezamos a hablarlo Lo estábamos conversando Bueno, bueno Pero ya es algo Bien Felicitaciones Felicitaciones Sería divino con esta familia Vendría una alegría No, está bien Lo estamos viendo igual Bueno, bueno No, entiendo, entiendo Veanlo rápido Bueno, vamos a ver No te prometemos nada Sí, ¿te acompaña el ascensor? ¿Vamos? Claro ¿Ves? Me echan Sí, así somos los hombres ingratos Lo dijo mi suegro Chao, Lorenzo Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Pasa algo? No, no, no Te veo Trabajar ¿Qué? ¿Está mal? No, no No está mal Pero como están por llegar los de Coblan Ah, pero estoy seguro Está todo en orden Eso es tan eficiente Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo? ¿Necesitabas que te ayude en algo? No Yo sé La verdad no sé Lo que te está pasando conmigo Pero sí estoy seguro Que todo esto va a cambiar Te pido por favor Que no me pongas incómoda No, no es mi intención Pero sé que es cuestión de tiempo Estar juntos de nuevo Voy a buscar una folletería Que me falta Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos Y menos coraje Es mala Muy mala Te llama la malparidad 1004 Bartolomé Mitre Bartolomé Mitre 1004 Chicos No, volviste Así es Bien Ay, no lo puedo creer Qué bueno, no es No zafaste ¿Cómo así? Bueno No tanto Tampoco tanto Si tienen fotocopias para hacer, chicos ¿Por qué no me las van dando? ¿Cómo? ¿Cómo escuchás, Abel? ¿Cómo escuchás? No, no te puedo creer Que te mandaron a hacer fotocopias Pero si tu puesto está vacante Tenemos que trabajar el doble Para cubrirte Y nos pagan el simple ¿Cómo es? ¿Pasó algo? Sí La reintegraron Pero la mandaron a Siberia ¿Vos podés creer Que a Noelia La mandaron a hacer fotocopias? No Pero qué disparate Bueno Pero es una decisión de Lorenzo Y hay que respetarla Bastante costó Que la aceptara de nuevo Igual tranqui, ¿eh? Está todo bien No se me caen los anillos Por hacer fotocopias Bueno Vuelvo a trabajar Dale Gracias, Barbie Bueno, igual No te sientas mal Porque en un equipo de trabajo Así Digamos Cada tarea tiene su valor ¿No? Sí, desde ya Desde ya Cada cosa tiene su valor Fijate que yo pedí limpiar los baños Y no me dejaron ¿Eh? El que tenga fotocopias, chicos No No No, yo tengo esto que es un contrato Porque no lo chequeás vos Que la tenés más clarusa No puedo Porque estoy tapada de laburo Tengo muchas fotocopias que hacer Seguro está bien Algo tenés que haber aprendido En todos estos años Mabel Sí Yo tengo que hacer 30 carteles Para la vecina que se le perdió el gato Vos que hacés esos carteles lindos Dale, dale Y hago 30 con tu jeta también Y lo voy pegando por la empresa Una gran humorista, ¿eh? Una gran humorista Renata, ¿tenés fotocopias? No No, no te preocupes No ¿Y eso qué es? Estas son unas poquitas fotocopias Las puedo hacer yo Pero dámela, se mira una No, no te preocupes Vos estás para más Por más que te hayas equivocado Deja, yo las hago Sí, eso ya lo sé, digamos Pero dámela porque es mi trabajo Ya te la saco Bueno, dale Haceme de cada una Dos Doce copias ¿Puede ser? Claro Dios ¿Qué estás haciendo? Dale A mí no, ¿eh? ¿Qué te decías? No, 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 nada ¿Qué? No veo, ni se ve Nada, nada, nada ¿Cómo nada? ¿Estás casado? No me cabeza pido No me cabeza pido Bueno, te tengo que cagar a pedos Porque se nos juega a dos puntas No vamos a ser testigos Estás hablando fuerte Estoy hablando fuerte, nene Estoy hablando bastante despacito Dale, no voy a ser cómplice de esto, ¿eh? Es un tipo casado No me acabas de decir ¿Hablamos en serio? Sí Yo la estoy pasando mal No la estoy pasando bien De verdad ¿Estás sufriendo? Sí La estoy pasando por la última Pero yo no quiero que ilusiones a Renata O sea, a mí Renata es mi amiga Y me interesa Y no me gusta que juegues a dos puntas Es que lo estoy jugando a dos puntas Esther, te juro No, vos sos como mi hermanita Ya sé Estoy casado Estoy casado Porque soy un boludo Y no pienso en las cosas Por eso Y no puedo desarmar todo ahora ¿Entendés? ¿Pero que estabas pensando en separarte? ¿De Martina? No sé ¿Esto va en serio? Voy a hacer lo que pueda, no sé Bueno, yo te ayudo Pero solucioná Porque no me gusta estar en el medio, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde le dijo la Rosa? Qué romántico Me mata No sabe lo que escribí Después te voy a mostrar ¿En serio? No lo leas Si me pongo me da vergüenza Un poquito No seas malo Yo después chulo ¿Acá? Bien ahí Pero en diagonal ¿Así? Sí Sostiano cuando querés Maldito Soy muy cursi Gracias Sabés que te quiero, ¿no? Sí Solucioná El problema Sí No digas nada, por favor ¿No? No digas nada, por favor Derecho ¿S rooftop Bueno, bueno, todo esto Padre Fernanato Sí, soy yo Ah, ¿cómo le va? Disculpe que lo moleste Esmeralda espósito ¿Cómo anda? No sé si me recuerda Yo lo llamé a usted Al Chaco Por lo de mis padres Lo de la puerta de la iglesia Ah, sí, me acuerdo, sí Sí Está enojado conmigo Discúlpeme, yo ¿Sabe qué pasó? Yo le dejé ese mensaje A la señora Diciéndole que era De vida o muerte Porque yo necesitaba Que usted me dé bolilla Me perdona, por favor Sí, sí, sí Te perdono, hija Sí, sí Bueno, bueno, ya está Con permiso Yo quiero Discúlpeme, padre Que yo insista Yo sé que Usted está muy ocupado Pero ¿sabe qué pasa? Yo necesito saber algo más ¿Pero más sobre qué? No sé lo que querés de mí ¿Usted dijo algo Sobre una mujer? Y sí Alguien te trajo al mundo ¿No? Una mujer, ciertamente Bueno Pero no sé nada De que pueda servirte Ahora Permiso, por favor Espere, espere Una cosita más Algo que recuerde Trate de recordar Una carta Algo, alguien Disculpame Disculpame Toda tu insistencia No, no, no No vas a cambiar Lo que sí Y lo que no Ahora, por favor Andate Que Dios te acompañe Y que estés en paz Tengo mucho que hacer No, 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 no No, no, no No, no Yo fui la que dejó la beba hace dos meses, padre. Era mi nieta. ¿Usted dejó abandonada a su nieta? No. Se la dejé a usted, padre. Confié en que le encontraría un buen lugar. ¿Y por qué la abandonó? Mi hija Olga es soltera. Cometió pecado de lujuria, padre. No podía permitir que nos arruinara la vida a todos con esa vergüenza. ¿Y su hija estaba de acuerdo? No. Olga no lo sabe. Le dije que la nena murió. Pero eso es terrible, señora. Tendría que ir a decir la verdad ahora mismo. No puedo. Aunque quiera, no puedo. Olga se fue. Y no sabemos dónde está. Lo que dice es terrible. Pero ya no tiene remedio. Pero, al menos, ¿no quiere saber dónde está la nena? No. No me diga nada. Mejor que yo no sepa. Pero déjeme decirle su nombre, al menos. No. Le pusieron esmeralda. Lo siento, hija. Lo siento, hija. El secreto de confesión es sagrado. Que el Señor te acompañe. Encima, Imola me prometió otra importante. Todavía no sé qué es, pero si viene como la de Montepío, la rompemos. Dos jugadas más como estas. Tenemos a Uribe, propiedades, servido en bandeja. Anotame los goles. Te los anoto. Trabaja muy bien tu espía. La verdad que sí. Aunque Uribe no es muy bueno consiguiendo lealtad en la gente. Ay, mi amor. La lealtad no existe. Sin embargo, yo conozco gente leal. ¿Qué tal? ¿Estás ocupada? Eh, no. André, ya se iba. André Soliano. ¿Qué tal? Encantado, ¿eh? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Permiso, ¿eh? Sí. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Esa carita? ¿No te gustan las sorpresas? Eh, no, no, no. Es que me gusta más darlas que recibirlas. Vicios de la profesión. Sí, yo también las tengo. ¿Te puedo invitar a almorzar? Primero me gustaría saber cómo hiciste para encontrarme. Ah, bueno. Fue una casualidad. ¿No crees en las casualidades? Poco. Entonces podríamos decir que lo de noche de las llaves tampoco fue una casualidad. Empiezo hoy a creer en las casualidades. Entonces, ¿remorzamos? Si me permitís, la sugerencia, hay unos creps al curry de finas hierbas. Tiquísimo. Estar juntos es el único que importa. Tiempo, amor, tiempo. Ya está, Gracia. Se llevaron a su hermana a la morgue. Y me dijeron que le van a avisar cuando esté el entierro. Está bien. ¿A qué vinieron? A revolver el pasado. No sé bien para qué. ¿Cómo no sabes para qué? Para poner las cosas en claro, Olga. Para eso. Sí. Yo también vine a lo mismo. A poner las cosas en su lugar. Pero parece que no puedo encontrar lo que vine a buscar. ¿Y qué buscas? A la madre que me abandonó cuando tenía tres días de vida. Y todo esto no... No sé, me revolvió las tripas. No me siento muy bien. Déjame sola. No me moleste. Quiero rezar. Es que me caigo, doña. No me siento bien. No me... Ay, no hagas tiras, Tronid. Vale. ¿Vos pensás que la copa de coñac se debe calentar antes o no? Yo pienso que solo con el calor de la mano. Por lo menos así me gusta a mí. ¿Vos qué opinás? Totalmente de acuerdo. ¿No es saber qué te pasa a vos? ¿Por qué? No me pasa nada. Por favor, no me pasa nada. No me jodas. Prestás tu cama. Te ofrecés a buscarme un vaso de agua. Estás muy atenta. Hasta parecés un cristiano normal. Quise ser amable, nada más. ¿Cómo es que tanta amabilidad? ¿Qué pasa? Vos te estarás ablandando, ¿no? Increíble este coñac. Maduro y con estilo. Así me gusta todo a mí. A mí no. No. No te creo. Ahora que entramos en confianza, me quedé pensando en algo que dijiste. Así que, ahora recordámelo porque dije tantas cosas. Bueno, dijiste que gente como nosotros encuentra el placer en los negocios. Y yo creo que te puedo dar un poquitito de placer. Mmm, suena interesante. Acaba de morir tu hermana y ni un pelo se te murió. Vos no sabés lo que me pasa adentro. Veinte años en cana por vos estuvo. Veinte. Y ahora está muerta en una sala esas de mierda pelatorias esperando a alguien que la vaya a enterrar. Vos no sabés nada de mi vida. Y ahora que, bueno, me dan ganas de redondear ese placer, puedo hacer algo más por vos. ¿Te dije que me gustaba todo lo que sea maduro y tenga estilo? Cualquier cosa más fuerte que este coñac me puede hacer daño. Ah.